Multimedia Michoacán, información y contenido multimedia. En obra pública, ya sea en trabajo deportivo, vamos a darle para adelante con todo para dejar huella en esta administración, que espero sea una de las mejores que haya tenido nuestro municipio en todas las que ha habido, porque la verdad, sí, como tú lo mencionas, con muy poco presupuesto se ha hecho bastante, se ha hecho bastante. Por ahí, reiterarles que ya tenemos por ahí nuestro cine municipal, próximamente por ahí tendremos la inauguración de nuestro mercado, obras que estaban totalmente en el olvido y pues, la verdad, Manuel vino a darles vida y por ahí ya tenemos más lugares para convivir con nuestras familias. Michoacán, información y contenido multimedia.